Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos este video que son unos aretes con material reciclado que nos encantaron. Nos gustó muchísimo el resultado y el material... no, bueno, nos encantó. Son unos aretes que ya se convirtieron en nuestros favoritos. Así que vamos a verlos. Para hacer estos aretes de material reciclado vamos a necesitar una bolsa como de estas porque necesitamos estas asas. Y lo que vamos a hacer es cortarlas. Ya una vez que las tengamos así solamente vamos a asegurarnos de que las dos estén del mismo largo. Y si alguna está más larga que la otra vamos a cortar lo que sobra. Y listo. Ya no necesitamos más esta bolsa. El siguiente paso va a ser enredar estas tiritas y lo voy a hacer con la ayuda de algún palito. Este es un pincel que me va a ayudar a hacer todo este como churrito. Lo vamos a apretar muy bien para que se haga la curva. Lo sacamos y vamos a hacer lo mismo con este. Ahora sí lo vamos a ir pegando. Y para esto vamos a utilizar pegamento UHU. También puedes pegarlo con silicón caliente para que sea más rápido. O con silicón frío si tienes más paciencia a esperar a que este se seque. Para pegar la puntita vamos a cortar esta en diagonal. Así como cortamos esta que está como en piquito. Y la vamos a pegar. Y de esta manera no va a quedar ningún borde en el final. Ahora sí vamos a apretar muy bien para que esto se seque. Y vamos a hacer lo mismo con este otro. Una vez que ya están así listos los dos, vamos a pegar una perlita en el centro. Y para eso vamos a necesitar esta, la cual cortamos a la mitad. Es muy fácil. Si no consigues medias perlitas, simplemente la cortamos a la mitad. Y se la vamos a poner aquí en el centro a los dos. Ahora vamos a ponerle otras perlitas alrededor. Ahora sí ya las tenemos listas y vamos a esperar a que sequen. Ahora vamos a hacer la parte de las barbitas. Para eso voy a necesitar... Bueno, yo voy a ocupar una libretita como medida. Puede ser también un cartoncito de la medida que tú quieras, que va a ser el largo de tus barbitas. Y este hilo que lo voy a ir enredando. Pongo aquí la punta y voy a dar cinco vueltas. Aquí llevo una, dos, tres, cuatro y cinco. Y la última termina de este lado. Voy a cortar lo que sobra. Y esto me va a servir para que las dos barbitas me queden iguales. Ahora lo vamos a sacar de aquí. Y justo a la mitad... Doblándolo así. Justo a la mitad en este huequito voy a poner una argolla. La cerramos y pasamos esta parte hacia abajo. Ahora vamos a dejar esto aquí, sin que se nos mueva. Y vamos por otro pedacito de hilo que vamos a necesitar. Este no tiene que ser muy largo. Y lo que vamos a hacer es pasarlo aquí arriba. Y le vamos a dar unas vueltas. Una... Dos... Y tres vueltas. Acomodando bien nuestra argolla. Y ahora le vamos a hacer unos nuditos aquí. Y... Después de que ya le hice tres nuditos. Voy a cortar el exceso de este hilo. Y ya está. Y este otro lo voy a dejar tan largo como las barbitas. Más o menos por aquí. Ahora vamos a cortar esta parte de las barbitas. Ya que hayamos cortado todas, vamos a emparejar la parte de abajo. Y ya van a estar listas nuestras barbitas. Ahora voy a utilizar un palito de brochetas. Y vamos a elegir más o menos en medio de dos perlitas para abrir un huequito. Y justo arriba de este huequito vamos a abrir el otro. Ya que lo tengamos así, en uno de estos dos huequitos vamos a poner primero la parte de arriba. Vamos a necesitar una argollita de estas. Y también una de estas cositas para hacer aretes. Por este lado es como planito y por el otro lado tiene el palito en donde te pones la mariposa para poner tus aretes. Pero este platito, o esta cosa planita, tiene abajo un orificio que es en donde vamos a meter esta argolla. Y esta argolla se mete en el huequito que acabamos de hacer acá. Ya cuando esta argollita haya pasado, la cerramos. Y ahora vamos a hacer lo mismo con esta otra. Vamos a abrir esta parte y la vamos a pasar por el huequito que hicimos. Acomodamos las barbitas y van a estar listos. Así que vamos a hacer lo mismo con nuestro otro arete. Ahora sí, ya van a estar listos nuestros aretes. Mira que cosa tan increíble. A nosotras nos pareció una excelente idea reciclando una parte de una bolsa de papel. Híjole, la verdad es que nunca creímos que se fueran a lograr unos aretes tan bonitos. Y nos encantaron. Y este color combina con absolutamente todo. Pero también le puedes poner barbitas de muchos colores o algunas piedritas que no sean las perlitas, que sean de otro color. Y así crear tus aretes de muchos más colores. Y así terminamos el video de hoy. Gracias por todo el amor que nos mandan, por suscribirse y compartir nuestros videos. Nosotras también les mandamos muchos besos y abrazos. Esperemos se encuentren muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Bye.